Tiene condiciones o no tiene condiciones para venir a esa prisa, exactamente, no es eso, sino el momento en que se contrata a Jaime Penedo, puede tener algunas repercusiones positivas, puede tener algunas repercusiones negativas de la llegada de Jaime Penedo al Deportivo Zaprisa, chinimba primero. Voy de piñata. Si tiene miedo me avisa y lo pasamos a la barba. Miras qué miedo tengo. Qué miedo tengo quedarme callado. Aquí hay mucho goleador, cuidado. Qué miedo tengo quedarme callado. Pasa esto. Es una cosa que para mí es muy mal manejada. Hay ciertas cosas que tienen que hacer con un poquito de respeto al que está. Sí, verdad. Se pudo haber hecho más privadamente, se pudo haber eso, pero están trayendo un buen portero. ¿Usted no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en la forma como se manejó. Ah, en la forma como se manejó. En la forma como se manejó. Por supuesto, tiene un salario grande. Todo tiene que jugar. Y por lo que representa Penedo en el área. Si Penedo es el otro mejor portero del área, después de Keylon Navas. Tiene que jugar. Tiene que venir a jugar. Ni en eso comparto con usted, Gustavo. A ver. ¿Es mejor que Pemberton? ¿Es mejor que Esteban Alvarado? No, no. Yo le pregunto como usted dijo. Usted dice... Para mí, para mí, la experiencia de Penedo... Pero no, perdón, macho. Me meto ahí. Era nada más para que Penedo. Pero, vea, Víctor, lo que pasa, le voy a decir claramente, es lo que le alcanza a Zapriza a contratar. Yo creo que... No le alcanza más para allá. Claudio. Si el fútbol profesional tiene esos niveles económicos para los porteros que usted menciona. A mí me da la impresión de que como contratación, hablando estrictamente de lo deportivo, es un muy buen portero. Y un buen líder. Bueno, tendría que demostrarlo también aquí. Yo creo que sí, porque hace mucho tiempo que está jugando un buen nivel en su selección. Y creo que ha hecho la historia que tiene Panamá reciente, también en gran parte, se la debe a Penedo. Ahora, el tema de Penedo quiero emparentarlo con el momento y las formas, digo. Porque de repente el hecho de que tenga tanta notoriedad de un día para el otro de la contratación de él, hace de que el portero que está ahora jugando y el mismo equipo en sí se desenfoque de lo que tiene que estar. Hay que estar también en los zapatos de los porteros ahora de esa prisa y ver cómo reaccionan a esta situación. De verdad, es una situación difícil para ellos como profesionales. Yo sí estoy de acuerdo en que la forma puede tener una repercusión negativa para Dani. En eso yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que se pudieron haber esperado. Y para el segundo portero. Y para el segundo portero. No, yo voy aún más. Sí, porque su cliente espera jugar también. Yo voy aún más. El camerino en sí. Vos sabés lo que es un camerino cuando le tocan una figura que viene. Bueno, yo voy a Apurito Ureña hablando de que quieren ver de qué está hecho Dani Carvajal. Dani Carvajal con entrada de Pinedo. A ver si está hecho de... Y si no está hecho de nada, se fue y era el portero titular. A mí me parece que puede repercutir en este momento de la... Negativamente. Sí, en el momento de la contratación. No, si bien, como dijimos, si es bueno o malo. En el momento de la contratación puede traer más repercusión negativa que posible. A mí me parece que la forma no fue la mejor. Yo creo que la noticia se pudo haber desvapado en enero cuando terminaba el torneo. Pero creo que Pinedo, así como hizo Luis Michel, recuerda, ¿unces? Cuando hizo Luis Michel, que no era un portero muy espectacular, pero sí era un líder. Y le brindó muchas cosas buenas a esa prisa. Creo que Pinedo es un líder positivo y es un buen portero. Sí, Gustavo. En eso compartimos. Ahora, ¿te acordás quién jugó en ese torneo, quién jugó en la final y salió campeón? Le tocó. Carvajal lleva creo que dos torneos ganados con esa prisa. Es un portero que se transformó en un arquero joven de San Carlos, ya uno con más experiencia. Yo creo que para la competencia está muy bien. Ahora, para el momento todos coincidimos de que no fue lo más feliz. Ahora, hay discursos de discursos, pero si lo contratan es porque no le tienen total confianza a Dani o estoy equivocado. Ah, su mensaje claro. No, 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 su mensaje claro. Me gustaría pensar de que no, que sería para potenciar al equipo. Me gustaría pensar de que un equipo que se jacte de querer pelear por todo, como no tengo dudas que esa prisa lo piensa así, tiene que tener dos porteros de gran calidad. Y quizá la llegada de un portero que va a eclipsar al otro sea competencia pura para elevar el nivel. Bien, vamos a arrancar ahora sí con nuestro tema de hoy. Antes, les presentamos el análisis Bancrédito porque en Bancrédito hacemos que las cosas sucedan. Bancrédito, su banco con la garantía del Estado, presenta. El análisis Bancrédito. Hoy vamos a analizar el encuentro Zaprisa-Cartaginés, como se los anticipamos al inicio, como lo dijimos más bien al inicio del programa. Que va a ser el encuentro que va a tener su teletica a las 11 de la mañana. A las 3.30 tendremos el encuentro entre el equipo del Santos y el conjunto del Herediano. Dos encuentros que definen muchísimo. Bueno, aquí tenemos la tabla de posiciones. Para recordar nada más de apertura. Alajuelense, por ejemplo, tiene en este momento 44 puntos, tiene 20 juegos. Herediano tiene 19 juegos y 37 puntos. Zaprisa tiene 18 partidos, es el equipo de menos juegos en esta parte de la tabla, y tiene 33 puntos. Limón tiene 20 juegos y 31. Santos tiene 20 juegos y 31. Cartaginés, ojo, Cartaginés tiene 19 y 29. Y repito, Zaprisa, 18 y 33. Y Santos, que es, digamos, uno que anda en disputa, también tiene 20 y 31. Y Limón, como ustedes lo ven, tiene 20 y 31 también. Así es que la cosa no está sencilla. Aquí está una toma panorámica del Estadio Ricardo Zaprisa. ¿Va a llegar gente al Zaprisa? Sí, claro. Hoy va a llegar gente al Zaprisa. Hoy se va a llenar, o por lo menos va a tener una excelente asistencia. Ustedes son las 10 de la mañana y ya apareció gente, cosa que cuesta, porque ahí empieza a llegar gente a las 10 y 40. Y ayuda muchísimo que la gente llegue para el espectáculo futbolístico. Claro, claro. Eso lo motiva a uno a jugar. Aparte, yo creo que la gente se acuerda muy bien, porque este partido pertenece a la jornada 7, en realidad. Y la gente recordará el partido hace 15 días, que fue un buen encuentro. Nos regalaron un buen encuentro y yo creo que el partido va a ser parecido. De hecho, ya están calentando algunos de los jugadores. Ahí está Pierluigi Murera, el preparador físico también del Deportivo Zaprisa. Claudio, hablemos de Cartaginés. ¿Tiene algo Cartaginés? Digo, algo, obviamente tiene cosas, pero ¿qué tiene Cartaginés para derrotar hoy al Zaprisa? O más bien, encontraremos un Cartaginés un poco más reposado, recatado, esperando ese aluvión que se le viene al Zaprisa, que es normal en el Zaprisa. Los primeros 15 minutos son difíciles. Sí, bueno, yo, digamos, la experiencia que tengo como entrenador de Cartaginés jugando en Zaprisa fue muy positiva. Fue un partido que se ganó. Ya Cartaginés sabe lo que es salir y ganar en Zaprisa. Ahora, yendo a cómo se están jugando los equipos, creo yo, que el Cartaginés se siente muy cómodo siendo un equipo ordenado en defensa y salir de contraataque. Lo que sucede es que hay que ver cómo Zaprisa plantea. Zaprisa está jugando un sistema, un 4-3-3, digamos, con laterales que no son del oficio, como el caso de Arauz, pero que tiene muy buena proyección ofensiva. Entonces, bien lo decís vos, creo que el primero 15, 20 minutos de Zaprisa van a ser de agobio, de intentar ir con todo. Y ahí vamos a ver un Cartaginés, seguramente, con mucha gente en mitad de cancha, con un sistema capaz de línea de 5, con 3 volantes y 2 delanteros. O un 5-4-1 puede ser también, porque la idea no son las propuestas de táctica, sino la idea es la estrategia. Yo creo que Cartaginés va a ser un equipo que va a esperar, va a presionar en mitad de cancha, en zona media, y va a intentar recuperar y hacerle daño a Zaprisa. O sea, que sabemos también que un punto débil de Zaprisa, entre comillas, es cuando lo atacan. Entonces, de repente, por ahí se puede estar dando el manejo, lo que uno lee, que puede pasar en el partido. Sí, porque estamos claros que hoy a Cartago lo que menos le sirve es la derrota. Es que ahí es donde iba yo. Puede empatar y podría ser un resultado claro. Es que tiene que puntuar, con el análisis de la tabla que acabamos de ver, tiene que puntuar. Eso es un hecho. Entonces, a mí me parece que Cartaginés tiene que estar muy rescatado. Eso no quiere decir que se olvide del lado ofensivo, porque está listo, tiene que puntuar. Entonces, con una cuestión táctica, que no la vamos a tocar hoy aquí tan de fondo, sino, por lo menos en esta apreciación mía, Cartago tiene que llegarle al área. Muy ordenado, muy de bloque, y no dejarle espacios a Zaprisa, porque Zaprisa se le abre a Cartago y tiene muy buena gente rápida. Entonces, a lo que yo quiero ir es, Cartago tiene que ser muy ordenado en los dos frentes, defensivo y ofensivo, porque tiene que puntuar. No es lo mismo irse a echar atrás a ver qué sucede y que le quemen el rancho, como decían antes. No, no, tiene que puntuar y para puntuar hay que meter goles. Vamos a saludar a nuestro compañero Everardo Herrera Soto, que está esta mañana en el Estadio Ricardo Zaprisa. Ahí lo tenemos a Everardo. Everardo, ya estamos hablando del encuentro Zaprisa-Cartaginés. Usted está en el escenario. Y también le hago la misma pregunta. ¿Visualiza a Cartago hoy sacando un resultado positivo del Estadio Ricardo Zaprisa, de acuerdo a lo que han presentado los dos equipos en los últimos encuentros? Sí, Tabito, buenos días. Primero, el saludo para todos. Y me agaché un momento porque las alineaciones ya las tenemos. Creo que eso es importante para los compañeros, para Víctor, para José Manuel y para Claudio Chizia. Aquí rápidamente un equipo cartaginés con Alejandro Gómez, el chino Madrigal, Fernando Brenes. Ojo, este Fernando Brenes hace un jugador interesante que se ha acomodado en el equipo cartaginés. En la línea defensiva también Jameson Scott, Kevin Vega, Juan Gabriel Guzmán, Darío Delgado, que me parece irá en la línea del fondo, Dani Fonseca, Fabricio Ronquetti, Mauricio Castillo y Randall Chiqui Brenes. No hay mayor sorpresa en la formación del cartaginés. Como decía Claudio, me parece que luego pasaremos por un asunto meramente estratégico. En el Zaprisa, la clásica, con Dani Carvajal, con Imperial, Arauz, Calvo y Machado. Luego Marvin Angulo, David Guzmán, que regresa a la formación del Zaprisa después de una lesión. Néstor Monge, Cristian Bolaños, Daniel Colindres y Ariel Rodríguez. En este estadio Zaprisa, que creo compañeros y amigos, vamos a tener una buena formación, perdón, una buena cantidad de público. He visto bastante gente acercándose en la parte externa del estadio. Hay mucho viento, que también para la parte futbolística es importante considerar. Sobre todo los que conocemos bien este estadio, la portería sur, como Chupa o Jala, en la pelota hacia ese sector en jugadas a balón parado con especialistas que hacen cobro. Así que, de entrada, ahí tienen las alineaciones para ir con base a lo que puede ser hoy, por supuesto, la manifestación tanto del Club Sport Cartaginés como del Deportivo Zaprisa en una muy agradable mañana en el estadio Ricardo Zaprisa. Eduardo, buenos días. Le habla Claudio. ¿Cómo está? Es para hacerle más que todo una consulta. En función de la alineación que hoy presenta Zaprisa, noto que va a jugar Guzmán con Néstor Monge. Eso, evidentemente, va a dar un balance más defensivo al equipo. Era un punto débil, o por decirlo así, más vulnerable, el hecho de que solamente Monge sea el balance defensivo. Quería preguntarle quién sale del equipo respecto al último partido. Y si usted también piensa que eso puede ser un factor como para la precaución de Zaprisa de no ser tan vulnerable en las transiciones defensivas, obviamente. Sí, Claudio. Yo lo que le he visto a Zaprisa es que es muy generoso, muy abundante en su juego ofensivo, pero no se equilibra defensivamente. Y recordemos que Cartaginés también es un equipo de transiciones muy rápidas. Le gusta tener la pelota, uno, dos, tres toques, y luego desprender hacia el fondo. Me parece que ese es el balance. Recordemos que Zaprisa, el hecho que aparezca Guzmán, básicamente es un sacrificio a un Juan Bustos Golovio que no se ha recuperado del todo en la condición ideal. Pero también hay que sumar que Guzmán se suma muchas veces como volante mixto a las acciones del Zaprisa. Él pisa el área, mientras que Néstor Monge se queda más atrás. Pero en el marco propiamente de equilibrio de juego, es notorio que Monge junto a David intentarán darle a Zaprisa ese manejo al medio del campo y que no quede tan vulnerable el fondo con jugadores de costado que son sumamente ofensivos. Y ni qué decir el mismo caso como le escuché, Claudio, la gran proyección que tiene Arauz ofensivamente, pero que en contraparte defensivamente reciente ante un sector izquierdo de Cartaginés que usted conoce muy bien, que acompañando desde Kevin Vega en ese sector le da mucho impulso al juego ofensivo del equipo blanque azul para esta mañana aquí en el estadio, Ricardo Zaprisa. Everardo, gracias. Te queremos felicitar aquí de parte de todos los integrantes de Zona Técnica a vos, a Priscila, a José Julián y a José Fidel. Pues es el primer nieto de Everardo, muy joven Everardo. Otro reycito. Otro reycito. Muchas bendiciones, Everardo. Muchas gracias. A vos, a Priscila y a toda tu familia. Y aquí estamos contentos, muy felices con la llegada de José Julián. José Julián. Gracias. Bueno, y también ya que estamos en esta agenda muy rápida, un abrazo para nuestro compañero de Teletica Deportes, para Sandra, para Diego, Diego Brenes. ¿Ah, sí? Dieguito hoy es papá, también por primera vez. Camila, ¿verdad, Pablo? Sí, Camila, se llama la hija de Dieguito y de Sandra, así es que nuestro abrazo a mí particularmente me conmueve bastante. Así es que, abrazo, Diego y Sandra. Gustavo, una apreciación. No está en el guión, pero quiero mandarle un saludo, un beso muy grande a mis cuatro hijos que están en Uruguay, especialmente a Giovanna, que en estos días voy a estar con ella, que la amo con todo mi corazón. ¿Cuándo vas por allá? En tres días estoy allá, si Dios quiere. Le mando un beso a Giovanna, que me está mirando ahora. ¿Cómo se llaman entonces? Giovanna, la más pequeña, Micaela, Alessandro y Valentina. Bonitos nombres, ¿ah? Sí. ¿Cómo anda Alessandro en fútbol? ¿Cuánto vale? Se entrevega, se cambia y juega por ahora. No hay que agrandarlo. Valor del papá, no. No hay que agrandarlo, que se divierta. Un abrazo para los cuatro. Nada más antes de ir a la primera pausa. Cartaginés entonces tiene que, para concluir algo con Cartago, tiene que ser el juego correcto, digamos. ¿Qué es el juego correcto? Esperar a ver qué carne trae esa prisa para ver a qué ritmo o a qué nivel se puede cocinar el partido, ¿verdad? Para mí tiene... ¿Qué es eso? O sea, no estamos hablando de un Cartago que va a llegar a proponer que le urgen esos tres puntos para meterse dentro de los cuatro. Tiene que quitarle la bola a la prisa. Hay jugadores, para mí, se la va a prestar a la bola y va a intentar quitarse la mitad del campo y jugar rápido. Tiene un punto... Muchos jugadores que pueden dar la talla hoy en Cartaginés que son importantes. Creo que el peso ofensivo recae sobre Fabricio Ronquetti. Que, por cierto, Watson habló de Fabricio Ronquetti, que le preocupa a Fabricio Ronquetti. Claro que le tiene que preocupar a cualquier saga. Es un jugador que se da todo el partido y que es presente. Y aquí es donde veo similitudes en ambos equipos. Ronquetti, Chiqui y Bolaños, Ariel. Son dos parejas ofensivas. Yo creo que el resultado se va a definir por ahí en la capacidad de estas dos parejas y la manera que los marquen. Porque Ronquetti es un problema. Es un trompo en la bolsa. Y Chiqui, bien, ese, Manuel. De la similitud también en las contenciones. Sí, ellos... Fonseca, Dani y Darío... Correcto, los dos dieron un pasito para atrás de respeto. Y saben, con la bola en los pies saben jugar. Va a ser un partido de duelos individuales. Con ella, con el sector, la subida de Vega, con la subida de Arauz, van a hacer duelos individuales, a ver quién supera a quién. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pauta comercial. Antes les quiero recordar un mensaje que les tiene el Patronato Nacional de la Infancia. El PAN y el Gobierno de la República les brinda el siguiente consejo. Por ejemplo, que paseemos más tiempo con nuestros hijos e hijas, mi querido Claudio. Hay que conversar más a menudo con ellos. Hay que leerles, hay que compartir con ellos al aire libre, hay que enseñarles a disfrutar su entorno, hay que regalarles mejores historias para que esto aporte a su desarrollo integral. Hay que supervisar, desde luego, el contenido que visualizan en computadores, en celulares, ¿sí? Y un buen ejemplo. En las tablets. Y sobre todo, un buen ejemplo. Es un mensaje del Patronato Nacional de la Infancia y también del Gobierno de la República. Bueno, y si ustedes tienen alguna afección en este momento y les duele tanto que no pueden ni salir, bueno, les recuerdo que Sucre tiene su apartado de Sucre Asistencia. Medicamento urgente en su hogar, se lo llevamos. Sucre Asistencia, puede llamar 800 Farmacia o al 800-3276-224. Llegamos a toda el gran área metropolitana de lunes a sábado de 8 a 10 de la noche. Y los domingos, un día como hoy, de 9 de la mañana a 7 de la noche, repito, el servicio en el gran área metropolitana. Nos separa la pausa y nos vamos a ir justamente con esta imagen del estadio Ricardo Zapriza Aymay. Ya vamos a regresar para desarrollar más también lo que tiene que presentar el Deportivo Zapriza hoy para hacerse con los tres puntos. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Enrique enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos. Haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Cuando en Bancrédito decimos hacemos que las cosas sucedan es porque verdaderamente nos esforzamos por cumplir sus más grandes sueños y los de su familia. Porque apoyamos el espíritu emprendedor de quienes sabemos son el motor de Costa Rica. Porque ofrecemos productos y servicios de última tecnología que cuidan sus intereses y le facilitan la vida. Y por supuesto, porque somos un banco con garantía del Estado que todos los días crece para estar a su lado. Somos Bancrédito y sí, hacemos que las cosas sucedan. El partido más importante de su vida es su felicidad y la de su familia. Haga la mejor jugada. Invierta en una quinta de alta plusvalía en la mejor zona turística de Costa Rica. Lo mejor de todo, sin prima, sin piador y a cómodas cuotas. Únase al equipo ganador. Nunca ha sido tan fácil. Visite www.ecoquintas.com o llámenos al 2481-0101. No se pierda esta oportunidad. La resonancia magnética es un estudio por imágenes para diagnosticar enfermedades del cerebro, columna, musculares u ocioarticulares. En la Clínica Santa Fe ofrecemos una resonancia magnética abierta que por su diseño evita la sensación de claustrofobia en adultos y niños. Su tecnología nos permite brindarle, por un mejor precio, un diagnóstico oportuno y preciso. Clínica Santa Fe 2238-4160 Residencias Málaga, Teletica y el coro Laus Deo presentan Navidad Mágica 2015 Las Bestias en Nochebuena. Ten cuidado, ¿por qué tan rápido? Todo el mundo para lo del parque. Si usted también va para lo del parque, tenga cuidado porque se pueden soltar las bestias. Domingo 6 de diciembre, 7 de la noche, Campo Ferial, Azovipa, Parrita. Cuidado, las bestias andan sueltas. Estamos justamente con las vistas del Estadio Ricardo Zapriza. Hoy a las 11, el Deportivo Zapriza recibe a Cartagena. Es un partido importantísimo por el acomodo que se puede dar dentro de la tabla de posiciones. Los cuatro que clasificarán, ahí están Dani Carvajal, que es hombre en cuestión justamente. Bueno, arranquemos justamente con Dani. Arranquemos con los porteros de los equipos, arranquemos con los porteros de Cartagena y el portero de Zapriza. Macho, el portero de Zapriza es Dani Carvajal. A mí me gusta Dani Carvajal y le voy a contar por qué me gusta. Aparte de todo lo técnico y lo que puede darle como portero es una persona de mucho arraigo, de mucho arraigo. Aquí lo tuvimos nosotros y ha vivido las buenas, las malas y las regulares. Y te voy a decir una cosa, es uno de los porteros que mejor saca del fútbol tico. Patea muy, muy bien, tiene un saque muy bueno y a mí me gusta por la personalidad que tiene. Es, voy a usar esta palabra, pero es una palabra rica en contenido, es campesino, es de San Ramón, es de los que le cuesta, es de los que hace. Le va a costar que lo quiten, se van a dar cuenta. Hoy tiene un partido fundamental, va. Sobre todo... Cualquier cosa, Penedo y... ¿Vos sabes cómo es el zapisista? Sí, sobre todo para mostrar carácter. Carácter, pero a mí me gusta. El portero de Cartaginés, Claudio. Bueno, Alejandro Gómez, un portero joven que ya está más maduro, obviamente, que tiene muchos más minutos en primera edición, que venía siendo suplente y a veces no estaba ni siquiera en lista y, bueno, fue llamado a actuar el día de la final, ante Herediano, la final de la Copa, lo hizo realmente muy bien, creo que fue un factor importantísimo para la coronación del bicampeonato en la Copa de Costa Rica y es un... a mi modo de entender es un portero muy completo, le falta un poco más quizás jugar con los pies, pero después tiene un muy buen juego aéreo, sale muy bien, un buen porte, no luce demasiado, no es muy vistoso, pero sí maneja muy bien lo que es el arco, así que creo que en ese departamento ambos equipos hoy tienen una prueba importante porque los dos necesitan puntuar, creo que esa prisa tiene más la obligación de ganar, Cartaginés empatando creo que todavía puede definir en su campo los otros dos partidos, así que tiene que cimentar a partir de ahí la defensa con Alejandro Gómez. Antes de las acotaciones de Chinimba, les quiero recordar que Jugados le presenta el tenis, el zapato más liviano del mercado, si usted lo que quiere o lo que desea es correr, Jugados eleva tus límites, ahí tenemos justamente este diseño del zapato que tiene una muy buena elasticidad y también tiene muy buenos detalles de ventilación, usted puede buscarnos en www.jugadoscr.com o también en Facebook como Jugados, pero también les tengo otro mensaje antes de regresar con Chinimba y es de Bancrédito, recuerde que ya está al cobro el marchamo y si usted quiere además de pagar el marchamo a lo mejor le sale gratis y hasta gana más dinero, pues póngase en marcha con Bancrédito, entre todos los que paguen el marchamo en Bancrédito van a quedar participando en este sorteo, hay tres premios de un millón de colones, bueno el caso de Macho que tiene carro nuevo tendrá que pagar como dos millones de marchamo, aquí tendría que poner solo un millón, pero son tres premios de un millón de colones, póngase en marcha con Bancrédito, ahora si Chinimba que me querías decir de los porteros, mi opinión es que tiene ventaja Cartago en ese departamento, el joven Gómez que jugó esta última final demostró que tiene más comunicación con su saga. Qué raro Chinimba, no está de acuerdo con que venga Penedo y ahora dice que tiene ventaja en la portería de Cartago, o sea que... Es que tiene la ventaja con un análisis de no de que si es muy humilde, que si es muy bonito, muy guapo, como el quiso Macho, como el quiso Macho. No, es que sencillamente yo observo un portero la transición de defensa de ataque por parte, por parte... ¿No le gustó? Por parte, estoy hablando yo. Bueno, hable. Que haga fila macho. Que haga fila macho. Gómez resulta que a la hora que recibe el balón y usted lo puede observar, tiene más ascendencia sobre sus centrales y sale más rápidamente jugando bien. Ustedes dicen sí, que Carval saca duro. No, él... Bueno, él, él. Saca duro, pero no saca bien y hay errores de comunicación entre él y sus centrales. Hay muchos choques entre ellos. Hay muchas veces en el último partido que salía él antes quedando los zagueros haciendo arco y él afuera. Hay un tanto de desorden en el centro en el fútbol de esa prisa y es innegable viendo lo que ha ocurrido en el arco. Si fuese tan bueno, yo no creo que anduviesen buscando otro portero. Para mí, tiene ventaja Cartago en este departamento tomando en cuenta portero y dos centrales. Una réplica rapidita. No, no. No, no, pero voy a esto. Lo voy a ver. Nada más para verdad es el tiempo. Voy para el estadio, vamos. No, no, ¿qué voy a ir a hacer? Bueno, bueno. No, no, es que yo voy a invitar. Macho le da alergia a llegar a... No voy a invitar a todos los zapricistas y a todos los cartagos porque eso es espectáculo. Bueno, vamos con los defensas. La defensa del Zapriza que ciertamente aunque Zapriza ha mejorado en resultados y en rendimiento, la defensa sigue siendo como el talón de Aquiles, ¿verdad? De Zapriza, como que todavía no... Pero bueno, si quieres me hablas vos de la defensa, Macho. No, no, voy a... Voy a... A José Manuel Paloroso. Claro que quiero empezar. Dele, a ver. Claro que quiero empezar. Arauz, Imperiale, Machado y por el lado izquierdo, ¿a quién están poniendo? A Calvo. A Calvo. A Calvo. A Calvo. Sí, Juan. Cuando hablamos de defensa, sí, pongo una pequeña cosa aclaratoria porque aquí estamos partiendo el fútbol como si fueran tajadas de Keke. Cuando hablamos de defensa tenemos que hablar de la conjunción de la saga con su portero que es el último defensor. Muy bien por ahí. En el caso de Arauz que está jugando con más funciones de ir al frente, Arauz no lo he visto fino en ese departamento. Arauz no es el mismo Arauz antes de la lesión. Se está recuperando. En el centro Imperiale y Machado van a tener un trabajo difícil porque resulta que Chiqui y Roquetti se mueven muy bien. Ahí en esa zona, en la saga central que incluye al portero, hay veces que hay lentitud en el movimiento y no es que corran muy rápido o muy despacio sino que a veces son muy lentos para sacar el balón de la zona de peligro. Y por el lado izquierdo que ponen a Ulises o al otro zaguero juega bien Zapriza. Arauz todavía le falta acomodarse más en ese puesto. ¿Cartago? ¿La defensa de Cartago? Ah, bueno, querías hablar de la de Zapriza ahora que ya... No, no, no. Más bien quería hablar de la de Cartago que a mí me gusta mucho por lo que habló José Manuel del bloque. No es que el lateral juega mal y que el otro tiene más proyección. No, no, no. En bloque. Cartago con Darío Delgado y con Dani Fonseca en el centro porque desde ahí para atrás para mí se maneja el bloque defensivo. Entonces, a mí la única puntito que le veo débil a Cartaginés son novatadas de jugadores buenos como Kevin Vega. Hay momentos que hace cualquier cosita que afecta. Este otro, el central nuevo, que... Cartaginés muy consolidado. Hay que ver lo que plantea hoy también Cartaginés en el sentido de que ya en el partido de la Copa demostró que puede pasar de línea de 5 a línea de 4. Y hay que estar muy atentos a esa situación. Que Darío Delgado pase de jugar de la zona de defensores centrales a la mitad de la cancha. Ya lo ha hecho y ha reforzado el mediocampo. Yo cuando hablo de defensa me gusta hablar de casi todo el equipo. Es decir, la línea defensiva más la línea de volantes. Y para ir un poquito atrás en el comentario, el tema de esa prisa no es que a veces se vea mal el defensa sino que la propuesta de esa prisa es más de un juego de poner mucha gente por delante del balón. Entonces eso hace que sufra la defensa local. Por eso la defensa de esa prisa. Por eso a veces ahí vemos a Machado y Imperiale también para mí es un buen central y Calvo por su lado también va a clausurar la zona. Es un zaguero tirado a zona de lateral pero que lo ha hecho muy bien. El tema de Hansel es por un tema más que todo para mí de características ofensivas. Hansel Arauz en mi opinión puede ser un lateral volante en línea de 5 pero en línea de 4 es difícil y como lateral le va a costar el regreso obviamente pero lo suple haciendo el 2-1 con Cristian Bolaños en ataque que eso es un factor importantísimo. Ojo y ese tándem por derecha hoy en Zapriza. Ya lo vamos a hablar. Línea de 5 ¿verdad Cartago? Aparentemente sí pero para mí puede pasar a línea de 4 dependiendo si solamente Rodríguez juega de primera punta puede pasar Darío a jugar a línea de volantes. Hay que ver cómo plantea. Con Dani Fonseca y con Guzmán haciendo una línea de volantes. Ya vamos a hablar de la línea media pero de características ofensivas Cartago pone contando al arquero obviamente unos 8 futbolistas de características defensivas. muy parecidas las partes laterales a Zapriza. Se puede proyectar. Obviamente los laterales son... Está hecho más para contener que para ir a ofender. Yo creo que el partido hoy se dice así en términos técnicos que Zapriza va a ser un partido de propuesta y Cartagena va a ser un partido de respuesta. Línea de volantes del Zapriza vamos al Sabio Rojas que participe primero. Démosle, démosle, yo de piñata otra vez. Bueno, Angulo como jefe del equipo porque Angulo es el jugador que marca la pauta. El balance lo da Guzmán para mí. Guzmán da mucha vuelta. Guzmán es... De las cosas que le puedo criticar a Guzmán es que Guzmán toca 4 o 5 veces la bola antes de pasar la transición no es rápida y eso es un problema cuando usted tiene volantes defensivos o gente como Chiqui ahí. El problema que tiene Guzmán si él mejorara eso podría pasar a ser uno de los mejores jugadores. Tres o cuatro veces un jugador de medio campo retrasa la transición al ataque. Joven. No, no, está bien. Yo veo que todo dice que no. La diferencia con Angulo es que Angulo normalmente está bien ubicado para tocar de primera. Angulo va a una jugada. Una jugada. Acordate que Guzmán no tiene que marcar... Perdón, que Angulo no tiene como tarea primordial marcarlo. Pero marca. Pero ojo que hoy tiene a Mauricio que marca a Guzmán. Mi crítica hacia Guzmán es constructiva. Si él mejorara el número de veces que toque el balón antes de pasarla el fútbol de Zapriza en contraataque sería más expedito. Para mí vamos a ver un Zapriza sobre todo en mitad de cancha mucho más equilibrado. El hecho de que esté Guzmán y no Golovio que lo vea a Guzmán mixto pero sí más equilibrado en defensa. Eso va a ayudar mucho al trabajo de Néstor Monge y va a liberar muchísimo a Angulo. Creo que Angulo va a ser un jugador hoy que se va a sentir liberado en la fase defensiva y va a deambular por detrás de la línea media de Cartaginés. Puede ser un factor importante para lanzar. ¿Usted tuvo a Néstor? Sí, claro. Lo traje y yo a Cartaginés. Cuando lo aprietan como que se pierde un poquito. Hace mucho mucho foul innecesario o es la forma ya de él de... Néstor es muy impulsivo. Yo creo que tiene una característica muy buena que es un volante que es presionador constante. Quizá lo que debe mejorar que lo está haciendo cada vez mejor es jugar más simple a la hora de tener el balón. Él tiene que controlar y jugar más simple porque la otra faceta la hace muy bien. Para mí es un gran volante y hoy con la ayuda de Guzmán se van a complementar muy bien la zona defensiva. Vamos con Cartaginés. Esa dupla, nada más antes le quiero recordar aquí me lo recuerdan también que en Clínica de Santa Fe hay un 18% de descuento en resonancia de cerebro para noviembre y diciembre. 18% de descuento en Clínica de Santa Fe. Correcto. La línea volante de Cartaginés que empiega Claudio. Cartaginés va a poner también un doble 5 fuerte la inclusión del otro Guzmán de Gabriel. Junto a Dani seguramente le darán toda la contención y la presión en mitad de cancha. Cartaginés como todos los que estamos en el fútbol sabemos que la mitad de la cancha de esa prisa es la parte importante porque de ahí genera para su fútbol de ofensiva. Entonces la presión que puede ejercer Cartaginés hoy en zona media va a recaer sobre Dani y sobre Guzmán. Está Cartaginés ya calentando. Muy bien. Liberando así a Mauricio que también es un jugador importantísimo para el andamiaje de Cartaginés. ¿Mauricio es el ángulo de esa prisa? Seguramente. Ojalá que Mauricio hoy bueno para mí en características de juego para mí le falta pisar el área eso es lo único. No son iguales. Que anden ahí Claudio que anden que lo levanten a Mauricio Castillo. Mauricio le lleva ventaja a Angulo en el juego en corto. Creo que Mauricio tiene mucho más control pero Angulo le lleva ventaja en el tiro de media distancia en el cambio de frente en poder lanzar un compañero a 20, 25 metros creo que son diferentes pero son diferentes los dos en características pero ambos son el eje del equipo en ofensiva o sea a partir de ahí se generan muchas situaciones de gol. ¿Delanteros a prisa? Bueno para mí para mí le lleva ventaja si hablamos de dos puntas porque por el lado está bueno Colintres Bolaños pero en punta Ariel y en punta Ariel Ronquetti superior y Chiqui es un jugador que ya se sabe libreto de Tajo al Bajo ¿Usted que es admirador de Colintres Chirimba? Sí admirador de Colintres todos los que usted diga que yo soy yo soy va a seguir siendo para que no discuta tanto porque perdemos el tiempo hay que tocarla más rápido oiga quiero hacer una pregunta acá en este momento porque tengo aquí ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de Bolaños en Cartago a Bolaños en Saplaza? ¿Futbolística? ¿Futbolística? ¿Qué pasó? Yo creo que es el mismo jugador cuando Bolaños vino cuando Bolaños vino a Cartaginés creo que fue una muy buena contratación y tuvo un buen funcionamiento o sea Bolaños jugó bien el tema es que la gente quizá esperaba que Bolaños hiciera tres goles por partido dos asistencias no sé cuando Cristian nunca fue esa característica creo que demostró por momentos en Cartaginés la calidad que tiene y ahora la está demostrando en Zapriza obviamente es un jugador de nivel internacional muchachos estamos hablando de un jugador que para mí que tiene dos mundiales que tiene selección nacional que ha jugado a un gran nivel y que merece un respeto puede tener un bajón futbolístico pero es el mismo jugador que quizá en Cartaginés no dio el máximo de su potencial pero sí en mi opinión lo hizo bien mala suerte Cartaginés no a veces el apuro de la afición de que no sé es que las cosas requieren tiempo para conseguir el resultado estuvo apenas dos meses y medio con nosotros y contribuyó para que el equipo clasificara semifinales y batiera un récord de puntos de 41 puntos en un torneo corto que Cartaginés nunca lo había hecho vamos con un mensaje importante del patronato nacional de la infancia para que usted evidentemente tenga pues un mejor tratamiento hacia sus niños pase más tiempo con sus hijos converse más con ellos enséñeles a disfrutar su entorno como les decía antes supervise por favor muy bien lo que visualizan ellos en la computadora en los celulares y también desde luego en la televisión este es un mensaje del patronato nacional de la infancia y también del gobierno de la república y también les quiero recordar que si a usted le gusta trotar le gusta salir a caminar a correr pues aquí Jugado le presenta el estilo más liviano del mercado para que usted vaya a correr porque Jugado se eleva tus límites aquí está este zapato que nos presenta muy buena elasticidad muy buena ventilación también el material es propicio para que usted pueda hacer buen uso de ellos y sobre todo para que pueda correr con toda la comodidad www.jugadoscr.com o en el facebook de Jugados ahí encuentra más información y vamos a ir también con esta información de bancredito recuerde que ya está el cobro el marchamo no deje que lo agarre el último día de diciembre porque es fatal bueno además en bancredito si usted logra pagar el marchamo en las oficinas de bancredito va a quedar participando o va a tener la opción de ganarse un millón de colones hay tres premios de un millón de colones póngase en marcha con bancredito pague el marchamo en bancredito le recuerdo que tendrá repito la oportunidad de ganarse un millón de colones hay tres premios de un millón póngase en marcha con bancredito así cerramos el análisis bancredito porque en bancredito hacemos que las cosas sucedan bancredito su banco con la garantía del estado presentó porque puedo porque quiero porque soy Bogaspacio Boutique sos vos estamos ubicados únicamente en Cartago cuando en bancredito decimos hacemos que las cosas sucedan es porque verdaderamente nos esforzamos por cumplir sus más grandes sueños y los de su familia porque apoyamos el espíritu emprendedor de quienes sabemos son el motor de Costa Rica porque ofrecemos productos y servicios de última tecnología que cuidan sus intereses y le facilitan la vida y por supuesto porque somos un banco con garantía del estado que todos los días crece para estar a su lado somos bancredito y si hacemos que las cosas sucedan el agua es indispensable para todos los seres vivos Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno Enos fuertes sequías y exceso de lluvias el gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas apóyenos haga uso adecuado solidario y sostenido del agua cuidemos sus fuentes y zonas de recarga por su bienestar y el de las futuras generaciones el agua es de todos y para todos Valentina en el país de la televisión detective super heroína doctora y policía cuando miraba la tele de todo era Valentina salía de la escuela y pasaba a la programación novelas series fábulas y hasta reality shows la infancia de Valentina carecía de emoción tuvo grandes aventuras pero solo en la televisión regáleles mejores historias léales converse supervise lo que ven y pase más tiempo con sus hijos e hijas PANI y gobierno de la república de la república de la república ¡Suscríbete al canal! 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 que está allá esperándome mi amorcito nos vemos en unos días te quiero buen tata este Claudio tata del año gracias Claudio por acompañarnos por favor un gusto un placer bueno y gracias a ustedes nosotros nos vamos a reencontrar si Dios lo permite y si Macho me deja el próximo domingo a las 10 de la mañana recuerden que ya viene el partido entre Zaprín y Cartaginés y que a las 3 y 30 de la tarde estaremos con el partido entre Santos y Herediano voy para Guapiles allá nadie vende pasteles pero si me esperan en la soda del estadio que me atienden muy bien también nos vamos hasta luego que nos pasen bien chao que me esperan en mi casa chao